Hay un bazar de mentiras y a qué precio te la venden y flor de bronca se agarran cuando no entras a comprar por eso en la rueda logra de la rante fulería me enmargino de los chantas aunque me ladren de atrás estoy harto de mentiras, de escuchar la mansamente estoy harto de la versa que no sabe calibrar de mentiras y mentiras que te dicen fríamente que el que tenés a tu frente no sabe quién sabe más estoy harto de mentiras, de comedias y novelas de los llantos sensibleros cuando querés amurar que en el teatro de la vida no hay sandrina y uno solo y ya no hay tiempo de cuentos que no puedan emular